Las acciones de Repsol subieron este viernes un 2,5% en la Bolsa de Madrid después de que el jueves la compañía anunciara el descubrimiento del mayor pozo petrolífero en 30 años en Estados Unidos. La empresa española se hallan máximos anuales por encima de los 14 euros por acción. El hallazgo se encuentra en la formación geológica de Nanushuk al norte de Alaska. Los dos pozos llamados Horseshoe 1 y Horseshoe 1A pueden generar alrededor de 1.200 millones de barriles. Repsol cuenta con una participación del 25% en este proyecto junto a su socio estadounidense Armstrong Energy. No lejos poseen el yacimiento de pica.